¿Qué es el tema del feminismo y las diversidades? Pero algunos de los problemas o algunas de las tensiones pueden estar planteadas concretamente y yo voy a tratar de desarrollar en esta primera presentación algunos desafíos desafiantes y cambiantes que suponen para el movimiento feminista y la teoría feminista esta interpelación. Y voy a partir de una primera premisa que me parece fundamental a tener en cuenta. Que la teoría feminista surge de la práctica política de las mujeres en sus múltiples desigualdades. Y que a veces, y acá me voy a detener un minuto, por lo menos en América Latina, si alguien dice que hay un feminismo blanco y de clase media, digo no. Una cosa es que la teoría feminista surja, obviamente, de quienes van a la universidad, como todas las otras teorías del mundo. Porque todos los libros los escriben quienes saben escribir. Y para saber escribir hay que generar, tener un proceso de escolarización. Digo porque hay cosas que se repiten como lugares comunes y son nuevos estereotipos que surgen en relación a quiénes son, de qué nos ocupamos. Nos ocupamos del cuerpo y entonces el cuerpo, cuando el cuerpo en esta región fue un cuerpo torturado, fue un cuerpo aprisionado. Entonces no surgimos de lugares de enunciación esotéricos o mirándonos en ombligo. Surgimos de una enunciación que se opone al autoritarismo y a todas sus formas. Y analiza y busca los canales de interpretación del patriarcado en función de esas experiencias sociales. Adelante, adelante, sin problema. Entonces, son esas búsquedas que nos han conducido a una construcción teórica y política que está siempre interpelada por las y los sujetos que cruzan y que se cruzan con esas elaboraciones. Y son esos sujetos y sujetas que desde su experiencia social, desde su experiencia vital, interpelan y a veces generan contradicciones teóricas también. Y es así que en la historia feminista va de las demandas a la modernidad. El feminismo surge colocando demandas, aún, y podríamos empezar por Olimpia de Gouche, en la Revolución Francesa, colocando una demanda en el sentido de decir de qué ciudadanos ustedes hablan cuando la mitad de la población ha quedado fuera. Entonces, es una demanda a la conformación, al inicio de una modernidad que va a pautar la consolidación capitalista en el mundo, los estados de la nación, etcétera, etcétera, que surge con una interpelación desde un cuerpo sujeto que dice ahí no estoy y ahí no me contempla. Y la igualdad, la fraternidad no están pensadas, y la libertad no están pensadas para esta mitad de los sujetos que somos. Entonces, ese es el cruce entre teoría y práctica. Entonces, la primera es las demandas a la modernidad, que va de la perspectiva crítica a la perspectiva crítica de la violencia epistémica colonialista. Desde el género a los géneros, hablamos en un inicio de un género, de dos géneros, surgimos de lo que veíamos, porque la teoría siempre ha venido después de nuestra acción política. Y en general, la forma, lo dice muy bien Joan Scott, bueno, cuando quisimos, yo, que soy historiadora, cuando quisimos explicarnos por qué en todas las culturas y en todas las sociedades se daba una situación similar de opresión, de opresión, de silenciamiento, de ocultamiento de las mujeres. Y entonces, como historiadora, buscamos las pistas y ahí surge la categoría de género, justamente para explicar algunas de esas cosas que surgen de preguntas que un colectivo, que un grupo, que un activismo feminista se planteó. También, desde el antropocentrismo, pasamos al ecofeminismo y a la búsqueda de una nueva relación con la naturaleza, en parte, no por una simple elaboración teórica, también porque la realidad de nuestras luchas nos enfrentan a los límites de un sistema capitalista depredador que coloca en situación de riesgo ambiental, pero también de riesgo alimenticio, a una parte muy significativa, que siempre es la misma, de la humanidad. Entonces, de alguna forma sostengo que el feminismo es una teoría, es un movimiento y es el único movimiento que siempre se cuestiona a sí mismo, que siempre está abierto a las interpelaciones que surgen de las sujetas y de los sujetos, incluso muchas veces fuera del feminismo, porque también nos interpelan. Y bueno, como sabrán, quienes viven en Uruguay, tenemos interpelaciones de izquierda bastante connotadas y permanentes, sobre todo de algunos actores que además tienen mucha prensa y ocupan muchos espacios de divulgación. Después, sobre eso, vamos a hablar en los desafíos que tienen las interpelaciones en relación a la justicia y creo que será un tema bien interesante, por lo menos para nosotras acá en Uruguay. La descolonización del saber supone revisar las categorías que en nuestra práctica política hemos acuñado y sospechar de ciertas tendencias universalizadoras que están implicadas en una racionalidad hegemónica. Yo, como activista feminista, asumo la parcialidad de mis conocimientos y la modestia de mis opiniones que se basan en experiencias sociales concretas, en las mías, en las que vengo, que no son iguales a las de muchas de las jóvenes que están acá. Nosotras venimos de una generación que enfrentó la cárcel, el autoritarismo, la tortura y obviamente que tenemos sensibilidades y experiencias sociales bien distintas a otra generación y esas son las diferencias. No es tanto por el hecho de ser de una categoría de edad lo que nos marca la diferencia, sino las experiencias sociales que vivimos nos marcan diferencias sustantivas en nuestra forma de construir la cultura, la sensibilidad, los afectos, las relaciones y también las prioridades que se dan en nuestra vida. A mí me gustó una definición de feminismos para hablar de feminismos de frontera en el sentido de que las fronteras son un lugar donde, por oso, quienes viven en las fronteras lo saben muy bien, se hablan dos lenguas, a veces se habla una sola, que es la combinación de ambas, nos pasa en nuestra frontera con Brasil. Brasil, incluso ha generado un movimiento cultural de escritura, de poesía en ese idioma singular de la frontera que es la mezcla del portugués y del castellano. Entonces, efectivamente, me gusta la idea de las fronteras como ese lugar de interpelación donde vamos combinando distintas percepciones, pero también distintas teorías. Estas formas de frontera que articulan diferentes coordenadas de reflexión que van desde feminismos descoloniales, chicanos, ciberfeminismo, feminismo negro. Pero Braidotti habla de nomadismo, justamente de estar en una situación nómade en la teoría y también en la práctica. Para referirse a ese mapa invisible de influencias y experiencias que atraviesan la vida de las personas, sea por la etnia, la clase, la disidencia social y la identidad de género. Me gustó una definición que el colectivo Escalera, en otras inapropiadas, hace. Dice, hacer feminismo desde y atravesados por las fronteras es asumir la complejidad del movimiento y reconocerlo como parcial, múltiple, contradictorio y crítico. Prácticas de feminismos mestizos, irreverentes, situados con lealtades divididas y sin pertenencias exclusivas. De alguna manera, en lo que tiene que ver con nuestra historia latinoamericana, creo que estamos en un momento, y por eso me gusta la idea de frontera, creo que estamos en un momento como experiencia feminista, en un momento de cruce de experiencias sociales, algunas que fueron muy críticas dentro del propio feminismo, como por ejemplo participar en la convocatoria de Naciones Unidas para la cuarta conferencia sobre la mujer en Beijing, China. En el feminismo latinoamericano, eso generó una división, una fuerte división, entre las autodenominadas autónomas y una mayoría de organizaciones, colectivos, mujeres, que se sintieron convocadas a decir su palabra y hubo un debate interesante, polémico, donde una parte de ese feminismo al que me ascribo asumió la responsabilidad política de construir esa agenda con las mujeres. En particular, lo voy a hablar desde Uruguay, porque éramos apenas un puñadito de 10 o 12 organizaciones, y que justamente a partir de organizar la presencia de las mujeres en la conferencia de Beijing, y después, porque no todas obviamente fueron a Beijing, si recorrimos todo el país para hablar de una agenda de las mujeres que ha recorrido un trecho, un camino en el Uruguay y en América Latina y en cada uno de los países. Sin duda que hay una otra postura, la hubo en ese momento, que dijo no queremos saber nada porque la agenda de Naciones Unidas es una agenda de los gobiernos, los gobiernos son neoliberales, los gobiernos tienen una agenda, están dentro del capitalismo, defienden el capitalismo y por lo tanto reproducen las relaciones capitalistas y es una postura respetada, obviamente, pero en mi caso no compartida. Y hasta el día de hoy, sin embargo, aparece, porque siempre es más fácil estar en el lugar de la contra, siempre es más fácil decir no, esto no, esto no, porque estos quienes están ahí están dirigidos por el Banco Mundial, por las agencias internacionales, etc. Yo quiero asumir un lugar del movimiento feminista como de disputa política y me parece que cuando se hace una disputa política se hace con quienes tienen la sartén por el mango. No la hacemos porque entre nosotras podemos tener diferencias, entre los movimientos, sin duda, entre los movimientos sociales hay muchas diferencias y en general para las feministas nos ha costado muchos años para que ciertas demandas de las mujeres que forman parte de todos los movimientos sociales, de todos, desde el movimiento sindical hasta los partidos políticos, sin embargo, en cada uno de esos espacios sociales o políticos las mujeres han tenido que realizar un camino de organización, de disputa, de contenidos y de agendas. Por lo tanto, creo y asumo también un lugar, una visión del feminismo que disputa contenidos, disputa agendas y disputa discursos. Y de alguna manera, si hay algo que podemos decir que ha sido un logro del movimiento feminista es haber sacado la violencia hacia las mujeres, que es una expresión de poder patriarcal, al escenario público. Y esto no es menor cuando miro, no mi vida, sino la vida de muchísimas mujeres. El poder construir otro camino forma parte del hacer política. Y yo creo y quiero estar en un feminismo que hace política. Quiere decir que disputa contenidos, visiones, percepciones, construcciones culturales. Avísame cuando quede. Sí, Gustavo. Gracias. Entonces, como les decía, hay una... Sin embargo, recorrimos ese camino, un camino de incidencia hacia los estados nacionales en América Latina. Voy a hablar de América Latina porque ese es el lugar donde milito y donde construyo políticas con otras, siempre desde lo colectivo. Pero también sentimos cierto agotamiento y cierta decepción y cierto, sobre todo, agotamiento de esas construcciones. Entonces, nosotras mismas en el año 2000 dijimos, bueno, ya es hora de empezar a trabajar con los movimientos sociales y que sean los movimientos sociales que no seamos nosotras solo, las feministas, las que defendamos el derecho a decidir de las mujeres o el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. Porque una mujer no se embarazó sola. Y por lo tanto, tener un hijo es una responsabilidad compartida. ¿Por qué las feministas tenemos que luchar sola? Por la libertad de decidir. Ampliemos el sentido de la concepción de libertad a una libertad que compartimos con otros, al menos con aquellos que elegimos como parejas quienes tienen relaciones heterosexuales. ¿Por qué vamos a luchar solas contra la violencia hacia las mujeres? ¿Acaso todos los hombres son violentos? De ninguna manera. Entonces, construyamos otras formas de masculinidad compartidas y que esos puntos, esos temas, sean parte de la agenda del movimiento sindical, del movimiento ecologista, del movimiento de derechos humanos y que los temas de las mujeres formen parte integral de las agendas sociales en América Latina. Entonces, de alguna manera, la construcción, y por eso vuelvo al principio, el pensamiento político surge de nuestras propias experiencias e interpelaciones. Y es en esas experiencias e interpelaciones que, como América Latina, obviamente, tenemos que mirar la descolonización, no como colonización la que fue realizada a partir de 1492, sino la descolonización del saber, del conocimiento, de las formas de pensar, cómo consideramos el racismo institucional y el racismo de nuestras sociedades como parte integral del cambio cultural. No son las otras, es lo mismo que pensamos con relación a la violencia. La lucha contra el racismo no es un problema de las poblaciones afrodescendientes en nuestros países. La lucha contra el racismo supone desmontar nuestro pensamiento, también racista, heteronormativo, sexista. Y eso es un trabajo que hacemos con otros, con otras, pero también con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros hizo un camino para recorrer, y a eso, ese camino, el de la interpelación, el que te plantean otros sujetos, el que te cuestionan otros sujetos, cuando alguien toma la palabra y dice, no, yo en esa categoría no me identifico, no me encuentro, no me representa. Entonces, de estas construcciones, cuando hablamos de diversidades, supone estas, incluso estaba leyendo estos días Aquile Membé, que es un filósofo camerunés, y entonces él dice que estamos en un momento en el que en realidad es el mundo el que deviene negro, las mayorías que devienen negros en el sentido de sujetos de marginación, de marginación, de exclusión. Pensemos en la situación de los refugiados hoy, de los miles y miles y miles. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué son en Europa los afganos o las afganas? ¿Qué son en Europa los miles de cuerpos que están en el Mediterráneo? Aquel Mediterráneo que todos en nuestro imaginario tenemos como uno de los más hermosos lugares del mundo. Pues ese Mediterráneo está lleno de muerte, está lleno de cadáveres, de gente que busca un camino para llegar. Ese devenir negro del mundo del que habla Membé nos interpela en el sentido de que esa lucha y esos desafíos no son de los otros, no son de los movimientos de derechos humanos que defienden los derechos de los migrantes, no son del movimiento afrodescendiente o los africanos del mundo. Es una forma de concebir una descolonización del mundo y del pensamiento y del saber que nos interpela cotidianamente. Y esa es una de las premisas, creo yo, más importantes para este debate. Quiero terminar con tres desafíos y los voy a simplemente poner como titulares. Uno, ¿cómo construimos sin memoria colectiva? Un movimiento que no tiene memoria realmente empieza de cero. Entonces aquí hay una relación con las nuevas feministas, las que se incorporan con otras sensibilidades, con otras historias, pero hay una responsabilidad de tender un puente con la historia, con la memoria colectiva. Y ese me parece que es un primer desafío. Un segundo desafío tiene que ver con las formas del debate. Yo creo en un movimiento que dialoga y de verdad no quiero un lugar de exclusiones de nadie. Cada quien puede pensar, creo en la pluralidad y quiero apostar a la pluralidad. Entonces cada uno puede pensar, cada una puede tener distintas opciones, políticas, etcétera. Pero tenemos que poder debatir en un plano de respeto. Por supuesto en los movimientos siempre hay distintas corrientes. Y es sano que existan distintas corrientes. Es bueno para el movimiento porque esas interpelaciones también nos hacen cambiar. Pero tenemos que encontrar las formas de hacer política de otra manera. Y ese es un desafío que todavía está pendiente para las feministas. Y por último decirles que en esta lógica del debate tenemos que encontrar una nueva relación más dialogante entre quienes estudian el género en las universidades y quienes somos activistas. Tenemos que ese desafío de encontrar ese diálogo fecundo para enriquecer mutuamente las perspectivas. Porque no es verdad que solo en un lugar está el saber y en otro lugar está el activismo. Ese el saber sin el activismo no genera las nuevas preguntas que cualquiera que investigue tiene que tener nuevas preguntas, nuevas interrogantes para enriquecer la teoría, su práctica política y su hacer. Bueno, muchas gracias. Gracias.